El Ecuador necesita la oportunidad de avanzar en un camino de paz y progreso colectivo, de alinear objetivos en la lucha contra la pobreza y el desempleo, dar la posibilidad a políticas de reactivación productiva. Nuestro futuro es tarea de todos y con el aporte patriótico de diversos actores, políticos, sociales y económicos, los ecuatorianos podremos ver nuevos horizontes de progreso y esperanza. Aquí, en Encuentros con Ernesto Monge, segunda temporada, trataremos todos estos temas con una dinámica social, política y empresarial que ayudará a restablecer la confianza de todos. Sintonícenos todos los sábados a las 10 de la mañana por este su canal, TV Digital.